Hace un año yo estaba en Venezuela, que para mí se ha convertido prácticamente en una patria de acogida. Y para mí el 5 de marzo es siempre, desde entonces, tristeza honda. Pero en realidad es y fue también un privilegio. El de haber vivido la mayor muestra de pasión política y de cariño popular que haya conocido y posiblemente que jamás conozca. Decenas y decenas de miles de caras serenas y preñadas de futuro, miles de Chávez. Si alguien quiere saber quién era Chávez, quizá le baste con ver quiénes eran los canallas que festejaron su muerte y quiénes eran las gentes humildes que le lloraron. Normalmente trato de adaptar una cierta distancia analítica, pero hoy la verdad que os pido disculpas porque no voy a poder y tampoco me apetece demasiado. Por mí también pasó Chávez. Chávez era un hombre propio que pasó a ser un hombre común. Un hombre de los que hasta ayer eran dolores separados y hoy ya son pueblo. Un hombre de un cambio cultural irreversible. Hay una amiga venezolana, afrovenezolana, que me dijo una vez que desde que llegó Chávez su nariz afrovenezolana ya no le daba pena, ya no le daba vergüenza. Y posiblemente no se la vuelva a dar. Ese es el Chávez sembrado, ese es el pueblo sembrado. Decir hoy Chávez es decir, por eso, expansión del horizonte de lo posible. Es decir, orgullo de los muchos. Es decir, la patria es el hombre. Es decir, no hay además sino el Femjuns. Es decir, viviremos y venceremos. A Chávez le debemos la recuperación de la política como un arte plebeyo y cotidiano. Le debemos la reivindicación de la democracia como apertura permanente, como tensión permanente. El socialismo como democracia sin fin. A Chávez le debemos devolvernos las palabras. A Chávez le debemos la reivindicación de la lectura y del estudio. No como coleccionismo de esencias muertas, ni de salmos para recitar, ni de carnés de pureza. Sino como hambre de conocer y pedagogía de armarse y de saquear los arsenales del pensamiento. Con el respeto irreverente, imprescindible, para cambiar la historia como se hizo siempre, desobedeciendo a los manuales. Porque aquí, como con Simón Rodríguez, también o inventamos o erramos. A Chávez le debemos la piel en la política. A Chávez le dolía su pueblo. Al niño arañero de Choza de Palma, al beisbolista, al cadete de Alma Guerrillera, al llanero alzado y al estadista, le dolían como propios los dolores de los de abajo. De ahí su inquebrantable y ostinada lealtad con ellos, con ellas, con los de abajo. Como le cantase, quizá antes de tiempo, sin saberlo, Silvio Rodríguez, iba matando canallas con su cañón de futuro. Hoy en Venezuela vuelven a sonar ladridos de pasado. Hoy la democracia en revolución resiste los ataques de las fuerzas reaccionarias. Y los que monopolizan la comunicación quieren construir con una sola voz un cerco contra Venezuela. Pretenden que defende a Venezuela manche y estigmatice. Bueno, pues bien, si todavía no lo hubieran hecho ya, que me apunten en esa lista, que nos apunten a todos en esa lista. Porque Venezuela no está sola. En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla. Les queremos. Chávez vive, la lucha sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!